¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy el chef Ángel Pineda y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa receta. Vamos a hacer unas alitas de mango con chile. Es una receta fabulosa para recibir a todos nuestros invitados ya que se acerca el mundial y la verdad que es muy económica pero sobre todo muy práctica. ¿Qué necesitamos para nuestros ingredientes? Vamos a necesitar 300 gramos de alitas de pollo, 150 mililitros de cerveza, una naranja, dos mangos, dos limones, salsa picante, salsa catsup, salsa inglesa, salsa de soya, un manojo de cilantro y media cebolla morada. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Aquí yo tengo un refractario y conseguí unas alitas. Lo que sí quiero que ustedes vean es que estas alitas ya están marinadas. Ustedes por practicidad las pueden comprar así o ustedes pueden conseguirlas crudas y maridarlas con lo que ustedes quieran. Vamos a ponerlas sobre nuestro refractario. Se van a dar cuenta que están crudas y vamos a quitar esto. Siempre recordando que trabajemos limpio y utilizando una miserable que es esta que nos va a ayudar para esparcir nuestra salita. Ahora, vamos a hacer nuestra salsa de mango. ¿Qué necesitamos para nuestra salsa de mango? Vamos a poner en la licuadora solo un poco de mango porque lo demás lo vamos a utilizar para darle presentación al final. Ahora, vamos a ocupar también nuestra naranja y la naranja solamente la vamos a exprimir de esta manera. Muy fácil y muy rápido, cuidando que no tenga ningún tipo de semilla para que no nos agrie la preparación. Ahora, ¿qué vamos a agarrar aquí? Nuestros limones que yo aquí tengo cortados algunos y los vamos a poner en la licuadora. Lo que va a hacer el limón es que va a aumentar la acidez y le va a dar un toque un poco más sabroso a nuestra preparación, neutralizando el mango y la naranja. Vamos con el último y a su vez esto lo voy a retirar. A continuación vamos a agregar salsa picante. A mí me gusta este tipo de salsas porque la verdad que como estamos haciendo preparaciones que tienen el dulzor del mango, que tienen el dulzor de la naranja y el ácido del limón, me gusta darle esos toques picantes con este tipo de salsas. Si ustedes prefieren algún otro chile pueden agregar habanero que también queda muy bien. Vamos a agregar toda la cerveza. Ustedes pueden agregar cerveza clara o cerveza oscura para sustituir esta que estoy presentando. Ahora vamos a poner un poco de salsa katsu. ¿Qué va a hacer la salsa katsu? Igual que una salsa barbecue nos va a ayudar para caramelizar nuestras alitas ya que van a ir al horno. Vamos a poner salsa de soya y eso nos va a ayudar para salar nuestra preparación. Salsa inglesa a su vez. Y lo único que vamos a hacer en este momento es licuar. Hay que licuar perfectamente bien para que el mango no quede esos tropezones. Hay que licuar bien el mango para que no quede bien los tropezones, que eso no es muy bueno. Ahora vamos a vertir toda nuestra salsa en nuestras alitas. Yo aquí traje pocas alitas para la presentación, pero si ustedes tienen colegas como los de aquí de producción van a necesitar como unos 4 o 5 kilos. Entonces vamos a revolverlo perfectamente bien y vamos al horno a 180 grados durante 30 minutos. Mientras transcurre este tiempo es importante irles moviendo ya que la salsa se va a empezar a evaporar y se va a empezar a ser más espesa. Vamos a apartar esto por acá y vamos al horno. Vamos a ver el resultado de cómo quedan nuestras alitas. Fíjense qué consistencia tienen las alitas, que es una consistencia más espesa, pero sobre todo crea una salsa agridulce. La naranja, el chile, la katsu, todas las salsas ya están totalmente bien unidas y bien mezcladas. Y esto es el resultado que obtenemos. Unas deliciosas alitas que las vamos a poder disfrutar con todos nuestros invitados. Vamos a nuestra presentación. Para nuestra presentación yo traje un plato, que es un plato extendido y a su vez puse gajos de naranja. Esto para darle otra presentación a las alitas que bueno, como nosotros ya las conocemos, que estamos muy familiarizados, tenemos que las alitas se sirven con una salsa blanca con apio y zanahoria, pero en este caso vamos a hacer un pico de gallo. Así es, un pico de gallo, que lo único que necesitamos es reforzar ese sabor de mango que nosotros le pusimos a nuestra salsa. Entonces yo aquí tengo el mango, fíjense que yo les dije que iba a reservar un poco de mango y tengo cebolla morada. ¿Qué vamos a hacer? Solamente vamos a mezclar el mango y la cebolla morada. Si ustedes pueden conseguir este tipo de cebollas, la verdad que le da mucho sabor a las preparaciones y aparte el color es importante porque también le da muy buena presentación. Ahora, para terminar y darle ese toque herbal, yo tengo acá cilantro y lo único que vamos a hacer es picarlo finamente para darle ese último toque. ¿Qué vamos a hacer? Solamente importante, cuando ustedes corten cualquier tipo de hierba aromática, hacer un manojo como lo estoy haciendo y solamente picarlo de esta manera. Cuidado para que no nos vayamos a cortar y para que podamos hacer un corte bien, bien fino. Terminamos con esto y lo vamos a agregar a nuestro pico de gallo. Si ustedes quieren agregar acá sal o quieren agregar pimienta, también se puede. O si a ustedes les gusta mucho el picante, pueden agregar un poquito de chile serrano picado y eso también le da muy buen sabor. Ahora, ¿qué vamos a hacer por acá? Vamos a mezclarlo. Y yo para darle un toque más ácido, para que quede este juguito de la zanahoria, de la cebolla y del mango, vamos a agregarle también un poquito de limón. Así. Y con esto terminamos con nuestro pico de gallo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Solamente ponerlo en esta presentación, una presentación que le da muy buena vista. Y, obviamente, nuestras alitas. ¿Qué tal se ve? Bien, ¿no? Ustedes pueden hacer más, ustedes a la salsa le pueden agregar lo que a ustedes les guste. Si tienen una salsa de chipotle, también se puede agregar salsa de chipotle. O, si ustedes quieren hacerla como barbecue, solamente agregar un poco más de salsa de soya. Y, la verdad, que quedan fenomenales. Vean nada más esta presentación. Vamos a limpiar rápidamente por acá. Y, con esto, quitamos la tabla. Con esto terminamos con esta receta. Una receta muy, muy fácil, muy práctica, pero, sobre todo, divertida. Y, pues, bueno, a mí me toca probar. Me toca consentirme un poco más. Y vamos a darle. Le voy a agarrar la naranjita por aquí. Vamos a escurrirla. Y a su salud. Muy buena. Vamos a necesitar 300 gramos de alitas de pollo, 150 mililitros de cerveza, una naranja, dos mangos, dos limones, salsa picante, salsa ketchup, salsa inglesa, salsa de soya, un manojo de cilantro y media cebolla morada. Si quieren saber más de cómo preparar botanas o deliciosas bebidas, no se olviden en buscarme en Facebook como Chef Ángel Pineda. Y en Twitter también me pueden buscar como arroba Chef Ángel Pineda. Ahora, si quieren saber más de este tipo de recetas próximamente, no olviden y no se despeguen de CanalPuebla.com. Tú eliges lo que quieres ver. Tribuna Deportes presentó CanalPuebla.com ¡Gracias!